Martín Vivanco Lira, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Durango, dio a conocer algunos de los perfiles definidos para las candidaturas federales y estatales. No obstante, aseguró que las negociaciones y acuerdos continúan al interior del partido, tanto en lo estatal como a nivel nacional. Marta Pélez en el cuarto distrito federal, en el 03 está Diana Camacho, Felipe Urbana en el 01, o sea, son perfiles que vienen de distintos ámbitos de la sociedad civil o ya con experiencia enorme en las cuestiones electorales también del partido, entonces, pues estoy muy contento y todavía faltan algunos nombres. Ya tenemos prácticamente en todos los distritos alguien perfilado, todavía falta tiempo, obviamente, y insisto, lo que queremos presentar a la sociedad es un equipo, un equipo porque esto no se trata de esfuerzos individuales, de esfuerzos aislados, sino que todo tiene que tener un propósito, un objetivo que lo guíe y como hacen eso se obtendrá la victoria. Sin dar más detalles, aseguró que en próximos días, en los tiempos que la ley electoral indique, se darán a conocer todos los perfiles que contenderán tanto en lo federal como en lo estatal, todos sumando esfuerzos a la candidatura más fuerte e importante que será la de Jorge Álvarez Maínez. Con imágenes de José Zamora para NotiGram TV, Arim García.